Hay una rama de la filosofía contemporánea que permite el abordaje a fenómenos sociales desde las ciencias neutrosóficas. La terminología poco conocida es aplicable a la solución de problemáticas en los diferentes ámbitos de la vida. Lo mismo en las ciencias médicas, en las ciencias técnicas, en las ciencias jurídicas, en las ciencias sociales y pedagógicas. Por un amplio convenio colaborativo, tanto académico como científico, también en la divulgación de resultados de los procesos de investigaciones aplicadas, la Asociación Latinoamericana de las Ciencias Neutrosóficas acreditó oficialmente como miembro de ese gremio a la Universidad de las Ciencias Médicas, doctor Raúl Dorticoz Torrado. Aquí ya hemos recibido la colaboración de docentes que han participado como miembros de tribunales calificadores en congresos científicos internacionales y que son co-auspiciados por la Asociación Latinoamericana de forma virtual. La manera brillante, la forma clara y la explicación oportuna, la demostración de habilidades tanto evaluativas como de saber enseñar, nos conllevó a invitarlos a que de manera presencial estén en Ecuador del 20 al 30 del mes de noviembre para participar de forma presencial en varias actividades de ese Congreso, el IX Congreso Internacional del Impacto de las Investigaciones Universitarias, donde ellos además de ser miembros del Tribunal Calificador, van a participar en diferentes momentos, capacitaciones, conferencias, charlas. Las universidades de Cienfuegos junto a la de La Habana se incluyen entre los miembros de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas. Su presidente, doctor Michael Leiva Vázquez, a través de la vía online, felicitó a quienes contribuyen mediante tales estudios a la validación de procesos y saberes para la región de las Américas desde el centro sur de Cuba. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.